Nuestro planeta es azul. La razón es evidente, sus tres cuartas partes están cubiertas por agua. Miles de especies de animales y vegetales han evolucionado para colonizar con éxito cada uno de sus rincones, desde los cálidos trópicos hasta las frías zonas polares, desde su superficie hasta las grandes profundidades. El mar nos brinda infinidad de beneficios y oportunidades. Por miles de años hemos utilizado sus recursos, alimentos, esparcimiento, recreación y es la principal vía de transporte para el comercio internacional. Sin embargo, el efecto humano se está dejando sentir. Inimaginables cantidades de desechos sólidos están llegando al mar, convirtiéndose en basura marina, que está poniendo en peligro la biodiversidad marina y afectando las actividades humanas. La presencia de basura sólida persistente, como plásticos, redes y materiales sintéticos, se ha convertido en un problema creciente en las zonas costeras y en el alta mar, en todos los rincones del mundo. No hay un lugar donde no se puedan detectar botellas, bolsas plásticas y todo tipo de productos generados por el hombre en nuestras zonas costeras y en el mar. Gracias a la campaña internacional de limpieza de costas, que se realiza en más de 90 países, se sabe que más del 50% de la basura marina es plástico en sus diversas formas. El otro 50% es de una variedad surreal. Víctimas inocentes están sufriendo sus crudos efectos. Tortugas y lobos marinos están muriendo. Confunden estos residuos plásticos con su alimento, o quedan atrapados en redes o en aparejos de pesca abandonados, cuyos efectos mortales pueden continuar por décadas hasta degradarse. Imperceptibles al ojo humano, pero con un impacto quizás mayor, la basura marina está generando otro enemigo silencioso e invisible. Partículas o fibras de plástico microscópicas están siendo consumidas por los peces y por toda la fauna marina y podrían estar llegando al ser humano a través del alimento. La presencia de estos elementos extraños en el medio marino está causando impactos que recién estamos empezando a comprender. El impacto directo sobre la biodiversidad marina, inclusive aquella de aguas profundas, puede afectar no solo el ecosistema marino, sino también afectar nuestra seguridad alimenticia. El consumo de plásticos en el 2011 fue de 280 millones de toneladas, cifra que se incrementará a un 4% anualmente. Países como Japón logran reciclar el 70% de los plásticos que consumen. Estados Unidos solo recicla el 20%. En países latinoamericanos, el reciclaje de plásticos es inferior al 5%, aun cuando existen iniciativas e incentivos emergentes y prometedores. Todo plástico que no se recicla podría terminar como basura marina. Así, comunidades costeras ven reducidas sus posibilidades de desarrollo a través del turismo. En la región del Pacífico Sudeste, más del 70% de la basura marina proviene de la zona continental y de actividades ajenas al mar. Interesante. Una funda plástica en el tacho negro. ¿Por qué lo puso en el tacho negro? Se necesita promover una actitud responsable en el uso y la disposición de los envases y envolturas plásticas. Promoviendo también que se tomen medidas integrales para que este problema pueda ser manejado desde las cuencas hidrográficas en su integridad. Conscientes de la gravedad de este problema, los países del Pacífico Sudeste, con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas para el Ambiente, como el PENUMA y la FAO, están tomando acciones con el fin de mitigar los impactos de la basura sólida que llega al mar en nuestra región. El problema de la basura marina está creciendo en todos los mares. La humanidad, causante de esta situación, debe ser parte de la solución. El reto es global, a nivel nacional, comunitario, individual. Limpiar los mares, reducir la basura marina, el cambio es ahora. Para los países del Pacífico Sudeste, es tiempo de actuar. Y despertar en un mundo nuevo Y caminar por un mar de sueños Y comenzar Protegiendo tu espacio, brindando tu tiempo y lograr Un aire nuevo Y respirar TIEM 만, Hoy en día Gracias.